El demoledor once que tendría el Real Madrid si todos sus rumores se vuelven realidad. Imaginemos que estamos en un multiverso gambeteros en donde Florentino y el Real Madrid se le cumplen todos sus caprichos y llegan todos los rumores que han sonado. ¿Se imaginan cómo quedaría? Oigan, por cierto, también déjenos en comentarios cómo sería su espectacular once del Madrid si se cumplen todos los rumores. Los estaremos leyendo. La portería no tiene mucho que debatir porque Thibaut Courtois seguiría siendo el portero indiscutible del Real Madrid. El belga ahora sí se ha pasado de belga con los merengues y se ha convertido en uno de los mejores del mundo, dando solidez y seguridad extrema. Simplemente un porterazo, Courtois. Ahora pasemos a los que lo acompañarán para proteger el arco y vamos primero con los defensores centrales. Uno de ellos es Militao. El brasileño, a pesar de algunos errores o lo que sea, es un defensor que da seguridad y que conoce bien a Courtois. Acompañándolo nos quedamos con Guardiola. Tremenda dupla, gameteros. El croata es sumamente joven y ha sonado hasta el cansancio para llegar al Madrid. Incluso aquí ya les hemos contado en otros videos. Los merengues tuvieron que pagar alrededor de 70 millones para vestirlo de blanco. Una defensa sólida. Y para eso también se necesitan laterales sólidos. Así que el Madrid trajo por derecha al famosísimo Rich James por 60 millones de euros. Un lateral que siempre ha sonado para el Real Madrid. Y que llegaría para darle más dinamismo en ataque. Pero no descuidando sus tareas defensivas. Por la otra lateral, o sea, a la izquierda, estará un jugador que oficialmente el Madrid ya ha repescado. Y ese es Fran García. El canterano merengue volvió a casa. Con 23 años se vuelve a la que siempre ha sido su casa. Y le quitaría la responsabilidad a Kamavinga de jugar en una posición que no es la suya. Una vez que tenemos esta temible defensa que da solidez, confianza en la central. Pero mucha velocidad por las bandas generando mucho peligro en el ataque con sus desbordes. Vamos con el medio campo. Y como pivote nos quedamos precisamente con Kamavinga. El francés cada día ha ido tomando más peso en el equipo. Tomando más protagonismo y relevancia. Como ya no estará como lateral, volverá a su posición natural para explotarla al máximo. Como anterior por izquierda llegaría otro rumor. Y es el Jude Bellingham que ya sabe hasta el cansancio que es uno de los favoritos del Madrid para fichar. Así que se supone que aquí ya lo habrían fichado por 100 millones de euros procedente del Dortmund. Por el lado derecho estará otro rumor, Kai Havertz. Sí, el jugador del Chelsea ha sonado bastante y aquí imaginamos que sí se cumplió el rumor. Y pagaron por él 40 millones que el Chelsea le urgía a venderlo. Y lo malbarató. Sabemos que Kai ha jugado en el Chelsea como centro delantero. Y es un jugador que se puede adaptar sin problemas a jugar de interior. Un medio campo lleno de juventud y mucha clase. Un promedio de medio campo que no rebasa los 24 años. Que daría frescura y rendimiento en cada jugada. Además de ser los relevos para una generación dorada como la que en su momento fue Casemiro, Kroos y Modic. ¡Qué belleza, gambeteros! Ahora vamos con la delantera. Ya tienen al medio campo para crear, para recibir pases, para ser creativos. Ahora falta quienes hagan los de bordes, las asistencias y los goles. Por eso moveremos a Vini Jr. al extremo derecho. Un jugador clave en el esquema que ha demostrado que puede ser importante. Lo movimos a la derecha para tener el rumor más fuerte del Madrid en los últimos años. Julián Mbappé. Aún pasa el tiempo y el francés sigue sonando para llegar a los merengues. Aquí en este video sí llegó y lo ficharon por 160 millones de euros. Imagínense la dupla Vinicius Mbappé. Es un lujo tremendo, gambeteros. Muchos desbordes y goles asegurados para cerrar con broche de oro. Llega como centro delantero... Julián Álvarez. Aquí también ha sonado Haaland o hasta Rafael Leao. Pero preferimos poner al argentino para darle otro toque al once. Además de que es un jugador que perfectamente entiende su rol. Que sabe que debe bajar, apoyar, crear jugadas y no ser un nuevo estático. Y la baja de Benzema no pegaría tanto. Y Julián encajaría rápidamente ya que es un jugador que se puede adaptar a varios estilos de juego. Incluso como extremo, los merengues gastaron 40 millones para ficharlo. Así es como queda nuestro devoledor once del Madrid. Si todos los rumores hicieron en realidad, gambeteros. Es un equipo de locura, juventud, desborde, creación, seguridad, entrega y muchísima rapidez. Tampoco es tan descabellado que en algún momento podamos ver algo así. Obviamente no todos pueden llegar en una sola temporada. Pero sí hay posibilidades de irlos juntando poco a poco. ¿Creen que este Madrid podría ganarlo todo? ¡Gracias! ¡Gracias!